Ramans Banya declaró, hagamos de las elecciones de 2024 un referéndum sobre la moneda fiat, Vivac Ramans Banya se convierte en el segundo candidato presidencial de 2024 en Estados Unidos que acepta oficialmente donaciones de Bitcoin, BTC, para su campaña. Dona un dólar, dijo Ramans Banya al anunciar que aceptaba donaciones en Bitcoin. La revelación se produjo apenas dos días después de que Robert F. Kennedy Jr. se convirtiera en el primer candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en aceptar donaciones de campaña en Bitcoin. Hablando en el escenario del Bitcoin 2023 en Miami, Florida, Ramans Banya declaró, hagamos de las elecciones de 2024 un referéndum sobre la moneda fiat. Como se muestra en la imagen de arriba, Ramans Banya mostró un código QR mientras estaba en el escenario, que, al ser escaneado, redirigiría a los usuarios a una pasarela de pago que ofrece varias opciones de pago para donaciones, incluyendo BTC y Zetouchis, la denominación más pequeña de Bitcoin. Ramans Banya optó por el servicio de pago de BitPay para recibir donaciones en Bitcoin. Sin embargo, BitPay admite otras criptomonedas, como Bitcoin Cash, BCH, Ether, ETH, Apecoin, Ape, Litecoin, LTC, Dogecoin, Doge, Ischiba Inu, Sib, entre otras. Acabamos de anunciar que aceptamos oficialmente donaciones en almohadilla Bitcoin, dona 1 dólar, hagamos de las elecciones de 2024 un referéndum sobre la moneda fiat. Acabamos de anunciar que aceptamos oficialmente donaciones en almohadilla Bitcoin, dona 1 dólar, hagamos de las elecciones de 2024 un referéndum sobre la moneda fiat. Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que cumplan los requisitos pueden donar hasta 6,600 dólares para la campaña, que no son deducibles como contribuciones benéficas a efectos del impuesto federal sobre la renta. Los donantes recibirán un token no fungible, NFT, por sus siglas en inglés, y en la página de donaciones se indica, después de donar, vuelva para reclamar tu NFT. En febrero, los legisladores de la Cámara de Representantes de Kansas presentaron un proyecto de ley que propone un límite de 100 dólares americanos cuando se trata de donaciones políticas en criptomonedas. Para las donaciones inferiores a 100 dólares, el receptor tendría que convertir inmediatamente las criptos a dólares estadounidenses, no utilizar las criptomonedas para gastos y no hacer jodl con los fondos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!